hola amigos aquí el busto comentando nuevamente bienvenidos a mi canal hoy les traigo una partida un poco diferente es una partida de search and destroy en el mapa breakout estoy usando el especialista sináptico y bueno básicamente no es que me guste mucho esta modalidad de juego pero como soy aficionado a sacar los retos y los challenges del juego entonces para completar el calling card y bueno me puse a jugar un poquito de search and destroy y tampoco es la gran partida de hecho perdemos al final pero me lanzo unas buenas jugadas en el clutch y al final cuando cuando es la hora de la verdad digamos para traer algo diferente para la gente que le gusta esta modalidad de juego por momentos a mí me divierte pues pero dependiendo de la gente con la que estemos jugando porque hay gente que en este juego obviamente se presta mucho para para cambiar pues nada les dejo con el con el vídeo espero que lo disfruten no voy a comentarlo porque lo bueno es que lo vean con el audio original en este juego obviamente eso influye muchísimo que lo disfruten y lo compartan si quieren se suscriban al canal si no están suscritos y nos vemos en el próximo vídeo bye y 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